Presidente, nos encontramos que desde ayer estamos viviendo los ciudadanos de Cali pues un paro de los operadores de la empresa Unimetro y hoy se sumaron los de la empresa GIT Masivo. Ellos argumentan que se les deben sus salarios, en GIT Masivo son tres quincenas, se les debe prima y lo más preocupante es que están sin seguridad social. ¿Cuál es la situación real y cuál es la posición de Metro Cali frente a este tema? Lo primero que hay que decir es que la responsabilidad gerencial como empresa de lo que pasa con las personas que contratan, con los salarios, con los pagos a la seguridad social es de la firma concesionaria. Si GIT Masivo le debe a su gente, César Vergara como gerente debe asumir la responsabilidad con sus colaboradores, con sus empleados. Igualmente Sebastián Nieto como gerente de Unimetro debe cumplirle los compromisos laborales, legales que tienen suscritos con sus personas. Son ellos los llamados a mirar soluciones, de buscar los recursos, ya sean recursos propios de los socios, o buscar recursos de capital con la banca, o mirar la posibilidad de que otros socios externos lleguen a capitalizar el negocio. Pero son ellos los responsables con su gente. Mal haríamos nosotros pensar que si el día de mañana en Metro Cali entra en una crisis y no tenemos cómo pagarle a la gente nuestra, decirle, oiga, venga GIT Masivo, solucione el problema. Eso es la responsabilidad gerencial de cada una de estas empresas. Pero en este caso, de todas maneras, el no cumplimiento de esas responsabilidades gerenciales afecta la movilidad en la ciudad, porque en últimas somos los caleños, los que usamos el mío, los que nos vamos a ver afectado. ¿En qué momento ellos están pidiendo, los trabajadores, especialmente los de GIT Masivo, están pidiendo que el presidente de Metro Cali se haga presente y que de todas maneras haga alguna forma de presión para que los directivos paguen? Porque siempre se les dice, esta no es la primera vez que les pasa, les vamos a abonar, levantan la protesta y vuelven en las mismas. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar Metro Cali para exigirle a estos operadores que cumplan? Sin lugar a dudas, yo no tengo ningún problema en ir a las instalaciones de estas empresas y hablar con los empleados de ellos. Me parece que uno cuando abarca una responsabilidad de un sistema como esto, tiene muchos públicos de interés. Nosotros acá nos reunimos con Sebastián Nieto, con César Vergara y le decimos, a la luz del contrato, usted no puede dejar de prestar el servicio, usted tiene que salir con los buses y para eso necesitamos que su gente esté bien. Yo lo que le pido hoy en día a los trabajadores de estas empresas es que parar es la peor decisión, es atentar contra su propia empresa, es atentar contra su propio empleo, es de generar recursos para la empresa, afecta a la comunidad en particular. Creo que hemos venido trabajando en soluciones para las empresas que se traduzcan en bienestar para ellos, pero la peor decisión es parar. Yo puedo ir allá y reunirme con ellos o atenderlos aquí en Metrocali y conocer directamente de ellos cuáles son las expectativas, las necesidades, las dificultades y no tengo ninguna dificultad. Sin embargo, repito, la responsabilidad para solucionar problemas pasa por la gerencia de estas empresas. ¿Pero hay algún tipo de sanción que se les pueda hacer a estas empresas por el no cumplimiento? Porque, bueno, no cumplen con las obligaciones laborales, pero están también incumpliendo con la prestación del servicio al no salir los articulados a la calle. ¿Hay alguna sanción, alguna intervención o algo? Infortunadamente, como quedaron los contratos de concesiones elaborados, quedaron elaborados muy favorablemente a favor de los concesionarios. Entonces, aplicar hoy en día una sanción, alguna multa, tiene un proceso dispendioso que la hace prácticamente inaplicable. Hay que nombrar a un amigable componedor, que hay que escogerlo conjuntamente entre las partes y sucede un proceso largo y dispendioso que se vuelve bastante difícil, suportoso la aplicación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Estas graves faltas frente al servicio público, le hemos mandado unas comunicaciones a la luz del contrato con copia de la superintendencia. Estamos invitando a la superintendencia en que venga, nos acompañe en un proceso sancionatorio de intervención a esas empresas que han faltado a su deber contractual de prestar el servicio público de transporte a los caleños. ¿Eso quiere decir que se puede acercar una intervención a HIT, Masivo y a Unimetro? Ya hay una experiencia en Bogotá, hace 15 días. Siempre se hablaba de que la superintendencia de transportes no tenía la facultad o las ganas o la decisión de intervenir. Creo que lo que pasó en Bogotá hace 15 días es un mensaje muy claro de que la super sí puede intervenir y está dispuesto a hacerlo. No quiero decir con eso de que va a ser inminente, pero creo que poner en riesgo el servicio público de transporte a los caleños amerita esa posibilidad. Y no me sorprendería en un momento dado que la superintendencia esté analizando esa opción con una finalidad de que el servicio a los caleños se preste como debe ser. Presidente, una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el salario de un conductor, de un operador de estas empresas? No, no sabría decirte, no tengo el dato. Mal haría yo en ponerme a especular con eso, pero sí vigilamos de que ellos tengan sus contratos en orden al día, que tengan su seguridad social, sus prestaciones sociales, el aporte para fiscales. La gente nuestra que hace supervisión en los contratos verifica eso con periodicidad. Bueno, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque lo que siempre se ha dicho y cuando se ha hablado, estos operadores han hablado ante los medios de comunicación, siempre hablan que los salarios están por encima de 1.200.000, 1.500.000, que es un muy buen salario y que se les ha mejorado las condiciones a los conductores en comparación cuando estaban con las bucetas o con el servicio tradicional. Hoy nos encontramos con que estos trabajadores, ellos mismos lo dicen, nos dicen que nos pagan 1.500.000, pero realmente, viendo los contratos, están ganando 740.000 pesos, 910.000 pesos y 1.000.000, 1.000.000 pesos. Entonces, ¿qué puede pasar si ustedes están haciéndole seguimiento a estos contratos? Y segundo, no están con seguridad social. Tenemos el caso en este momento de tres trabajadores de la empresa que están esperando, uno, la operación de su esposa, otro, medicamentos de alta complejidad para un hijo y se los han negado porque no les están pagando seguridad social. Entonces, ¿qué puede estar pasando allí con esa supervisión que ustedes realizan? Lo primero que en esto hay que trabajar es con hechos y datos. Si César Vergara o Sebastián Nieto dicen que pagan 1.500.000 y un trabajo saca el contrato, saca los comprobantes de pago y demuestra con cifra lo que está pagando, hay que creerle a los hechos y a los datos. En segundo lugar, nosotros en la supervisión de los contratos verificamos eso. Nosotros, en la medida en que encontremos que hay esas falencias de debilidades, tenemos varias opciones. Uno, comunicarle a la superintendencia. Dos, notificarle al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tres, notificarle a la compañía de seguros. Me parece que son faltas graves que no es que vamos a hacer una intromisión administrativa en la gerencia de esas empresas, pero frente al contrato de concesión ellos tienen que cumplir las disposiciones legales que rigen en materia para cualquier empleado. Gracias por ver el video.